La Mesa de Ciencia Ciudadana El primero porque me han encomendado la mesa más bonita de todo el Congreso, sin duda la de la Ciencia Ciudadana. En segundo lugar porque nos vemos aquí en Granada, en el Parque de las Ciencias, donde sabemos y respiramos con mucho esfuerzo que la unión hace la ciencia. Y en tercer lugar porque vamos justo después de que Luis García Montero nos haya animado y nos haya puesto muy bien en situación con la importancia del español como lengua de ciencia. Así que muchas gracias Luis y nos ponemos en marcha. Tenemos una hora para conversar sobre ciencia ciudadana, para identificar los logros que hemos conseguido y los grandes retos que tenemos que afrontar. La Ciencia Ciudadana es una metodología de investigación que además de producir conocimiento científico tiene que producir más cosas. Tiene que producir beneficio para la sociedad, medible, cuantificable y tiene que producir beneficios para las personas que participan, medibles y cuantificables. El elemento singular de la Ciencia Ciudadana es la participación activa de personas no expertas en ese área de conocimiento. Eso es absolutamente fundamental. La Ciencia Ciudadana ha tenido mucho recorrido en el mundo anglosajón, pero en España, en nuestro país, desde yo creo que en la última década aproximadamente, empezó a coger fuerza y realmente es una línea de trabajo que tiene muchas posibilidades para los comunicadores y para los divulgadores de la ciencia también desde una perspectiva profesional. Con nuestros cuatro invitados desvelaremos dónde está en este momento la Ciencia Ciudadana, qué grandes retos tiene que abordar, con qué cuestiones debemos tener máximo cuidado y estar muy alerta, incluso algunas recomendaciones de éxito para los que ya estamos dentro y queremos mejorar o para quienes quieran lanzarse a desarrollar proyectos de Ciencia Ciudadana. Están con nosotros Pilar Paneque, que os la voy a presentar. Pilar es catedrática de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y dirige el grupo de investigación Global Change Research Lab. Dirige también el Observatorio Ciudadano de la Sequía y con nosotros y junto a Ibertivis, co-dirige el proyecto Andalucía Más Ciencia Ciudadana, que dentro de poquito tiempo verá la luz el primer Observatorio de Ciencia Ciudadana Regional con ayuda de GECID y de la Junta de Andalucía. Desde el pasado mes de febrero, Pilar es directora de la ANECA y una de las primeras tareas que está afrontando es precisamente la reforma del sistema de evaluación de la investigación que ya hemos oído en la mesa anterior y que sabemos que es una cuestión que preocupa también a los divulgadores. Se ha especializado en el estudio de la política y la gestión del agua y del territorio y ha liderado varios proyectos de investigación sobre los riesgos hídricos y las zonas de sequía, así como la vulnerabilidad social que está vinculada al cambio climático, a la construcción de estrategias de adaptación a los efectos de cambio climático que ya estamos viendo, pero con enfoques participativos, deliberativos y de la ciencia ciudadana. Esa es su manera de aproximarse a su objeto de conocimiento. Sus trabajos de investigación se han mencionado en informes tan influyentes como en el del IPCC. A mi lado está Francisco Sanz, que como muchos de vosotros conocéis también es el director de Fundación Ibercibis. Él es matemático, experto en computación, investigador y coautor de numerosas publicaciones en estos ámbitos. Pero desde 2008 ya se puso a trabajar y a potenciar la ciencia ciudadana creando y promoviendo decenas de proyectos en los ámbitos local, nacional e internacional en muy diversas áreas y metodologías. Y fue impulsor y el primer coordinador de los laboratorios que todos conocemos de los César de Zaragoza, que están en Etopía y exponente habitual en congresos nacionales y europeos, en foros maker y de desarrolladores. Y junto con CECID, trabajo en la coordinación y la ejecución del conjunto de acciones para el fortalecimiento de la ciencia ciudadana en España. O sea, que es una de las personas clave en la promoción de la ciencia ciudadana en nuestro país y uno de nuestros mejores aliados. Karen Soazza es investigadora del grupo ENVIMOS del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona en temas de gobernanza de datos y tecnologías participativas. Forma parte del grupo gestor de la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa y participa activamente en la Asociación Global de la Ciencia Ciudadana. Y ha estado trabajando con organizaciones ambientales durante más de 15 años en gestión de redes de información, especialmente con datos abiertos sobre biodiversidad. Y está interesada en la conexión entre ciencia ciudadana y tecnología y gestión del conocimiento. Y ahora mismo es candidata a doctora por la Universidad Huerta de Cataluña. Y en cuarto lugar, tenemos a Itana Oltra con un proyecto que yo creo que todos conoceréis y si no, ahora vais a tener una referencia clara, porque es coordinadora científica y cofundadora del proyecto de ciencia ciudadana Mosquito Alert. Es licenciada en ciencias ambientales, experta en sistemas de información geográfica y máster europeo en gestión de agua y costas. Tiene una amplia experiencia en implementación de prácticas de ciencia ciudadana, innovación y ciencia abierta y ha participado en muchos proyectos de investigación nacionales e internacionales, tanto captando fondos como gestionando o coordinando. Y dentro del CSIC, además, coordina el grupo de trabajo para la ciencia ciudadana. Ahora mismo estáis desarrollando la estrategia de ciencia ciudadana del CSIC. Así que entramos en materia y, Pilar, ¿cómo llegaste al mundo de la ciencia ciudadana? Bueno, yo me atrevería a decir, aunque todavía no la llamábamos así, no usábamos ese nombre, pero me atrevería a decir que me aproximo a lo que hoy denominamos ciencia ciudadana ya en el desarrollo de mi tesis doctoral, hace más de 20 años, casi coincidiendo con el inicio de estos congresos, cuando empiezo a trabajar con técnicas multicriterios sociales que permitían incorporar lo que llamábamos entonces conocimiento no experto y variables difusas a la evaluación de alternativas de gestión del agua en contextos de mucha incertidumbre y conflictividad. Algo que seguimos viviendo hoy, pero que en aquel momento, como metodología, era realmente innovadora y especialmente en el ámbito de las ciencias sociales en el que yo trabajo. Desde ese momento me aproximo a los postulados de la sociedad del riesgo, de la ciencia por normal, que ahora todos conocemos bien, pero que entonces eran muy rupturistas y, bueno, incluso había una parte de la comunidad científica muy próxima a mí que no confiaba mucho en esa apertura del conocimiento experto al resto de la ciudadanía. Y además de este interés académico o científico, en esos años coincide también un interés más personal, de compromiso, con mi asociación a la Fundación Nueva Cultura del Agua, que en esos momentos estaba unida a numerosos colectivos sociales que luchaban contra el trasvase del Ebro. Recordarán también perfectamente esos años y aquellas movilizaciones que fueron muy extraordinarias, precisamente por la unión entre sociedad y ciencia. Y la aportación que desde la universidad y desde los colectivos científicos intentábamos hacer al argumentario de los colectivos sociales que se movilizaban contra el trasvase del Ebro. Por tanto, hay un doble interés científico y político en la relación entre agua y territorio por la que llego, insisto, a aquello que entonces todavía no llamábamos ciencia ciudadana, pero que con los años se ha ido consolidando. Es cierto que los que hemos trabajado con estas metodologías en la universidad hemos tenido una carrera doble, digamos la carrera formal, académica, en la que hacíamos aquello que se esperaba de nosotros, y otra carrera, si queréis, más informal, que era la que de verdad nos apetecía y que en mi caso logramos etiquetar ya como ciencia ciudadana, precisamente gracias a la convocatoria de la FECID. Yo no me lo voy a tatuar, Isma, pero realmente estamos muy agradecidos a que se pusiera nombre a esas otras formas de trabajar en la universidad, lo que ha significado que le pudiéramos dar un sustento, incluso hacer una defensa pública de que lo que hacíamos tenía mucha validez, no solo desde el punto de vista democrático, sino desde el punto de vista también epistemológico. Y como decía Teresa, desde el 28 de febrero, día de Andalucía, no se me olvidará, soy la directora de ANECA y ahí me toca algo, entre otras muchas cosas, y una que sí me apetece y comparto al extremo, y es esa defensa del principio de la LOSU del conocimiento como bien común. Ahora estoy en el otro lado y además de hacer ciencia ciudadana, me toca que tenga el reconocimiento que merece en la evaluación de la investigación, y ahí creo que también tenemos un enorme camino por andar precisamente para que no se convierta en una parte informal de nuestro trabajo, sino que sea una manera más igualmente reconocida de hacer ciencia. Y en particular, por si no lo conocéis, el artículo 12 es el que hace una defensa expresa tanto de la ciencia abierta como de la ciencia ciudadana, y yo creo que es la mejor concreción de ese principio del conocimiento como bien común que debe ser compartido, democratizado y no mercantilizado. Muchísimas gracias. Pues Fran nos va a contar qué es Ibercibis y qué papel juega en la promoción de la ciencia ciudadana en nuestro país. Muy bien, muchas gracias Teresa por darme la oportunidad de contar un poco qué hacemos en Ibercibis. Nosotros somos una fundación privada nacional que se dedica al fomento de la ciencia ciudadana. Y un poco lo que, diciéndolo muy rápido, lo que buscamos es intentar que la ciencia ciudadana permee no solamente las instituciones que hacen ciencias, sino también en que la sociedad realice proyectos y que sean ellos mismos la ciudadanía, asociaciones de vecinos quienes realizan un poco los proyectos, quienes lideren los proyectos, que no solamente sea la academia quien lidera el proyecto. Entonces, nosotros vivimos o nos dedicamos a hacer proyectos europeos, a hacer proyectos nacionales, trabajamos mucho también con FECID, pero un poco por ser muy breve y para dejar más espacio para luego contaré que lo que nos diferencia un poquillo, lo que más hacemos es trabajar bastante en el Observatorio Nacional de la Ciencia Ciudadana que nos permite tener una visión un poco global de qué ciencia ciudadana se está haciendo en España, cuáles son los impactos que hay, qué tipo de proyectos se hacen y luego si quieres contamos un poquillo más de todo esto. Muy bien, pues eso nos gustará mucho. Y Carles nos va a hablar de qué es lo que está pasando en el resto de la comunidad del español en Iberoamérica, que es la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa y aprovechamos para saludar a todas las personas que están siguiéndonos por streaming, muchas de ellas de Iberoamérica. Un saludo muy cariñoso desde Granada. Bueno, gracias Teresa y gracias por la invitación y permitirme ser la voz, digamos, de una red que se empieza a gestar en el 2017, empieza a ser, digamos, una reunión, como empieza un poco sentía yo con el Congreso acá, de investigadores y practicantes de ciencia ciudadana en la región que ven la necesidad de empezar a posicionar y de conversar alrededor de una práctica que ha sido realizada en Iberoamérica por décadas, pero que se conoce por muchos términos y más adelante compartir un poco del trabajo que hicimos alrededor de entender esa práctica en la región y de mapear las iniciativas. Empezamos a gestarnos en el 2017, en el 2019 materializamos el sueño un poco de consolidar la RICAP, hacemos nuestros acuerdos de gobernanza, publicamos nuestros principios, algunos de nuestros miembros están por acá, cosa que me da mucha alegría. A hoy somos más de 100 personas de más de 9 países de la región, 40 organizaciones que activamente estamos empezando a consolidarnos a través de grupos de trabajo. La red tiene un comité gestor, del cual hago parte junto con otros 9 colegas de Chile, Argentina, Ecuador, Portugal, España, Colombia, que nos sentamos a movilizar y seguir trabajando en poder consolidar esta red. Hacemos parte de las seis asociaciones regionales que conforman la Asociación Global de Ciencia Ciudadana, junto con la Asociación de Ciencia Ciudadana en Australia, en África, en Europa, en Estados Unidos y la RICAP por Iberoamérica. Tenemos, digamos que un poco dentro de nuestra identidad y de nuestro reconocimiento a nuestras raíces, está el término que decidimos utilizar, ciencia participativa, pero obviamente de la mano con lo que sabemos es el concepto de ciencia ciudadana. Y esto por ahora hasta ahí, para contarles un poco más cómo está el panorama luego. Muy bien, son de comunicación, se ajustan al tiempo, ya veis, es una maravilla. Aitana, para quien no la conozca, ¿qué es el proyecto de Mosquito Alert? Bueno, pues Mosquito Alert es un proyecto, yo creo que muchos de vosotros ya seguramente lo conocéis, pero es un proyecto que lo que busca es, con la participación de la ciudadanía, pero también con un modelo de cuádruple hélice, en el que colaboramos academia, ciudadanía, administración pública y a veces también empresas, tener un conocimiento mucho mejor, mucho más amplio, mucho más distribuido de la situación de mosquitos invasores y vectores de enfermedades en España. Estamos hablando del mosquito tigre, pero también estamos hablando del mosquito común, que entre todas las distintas especies, pues son potenciales vectores de zika, chikungunya, dengue y ciertas enfermedades que empezamos a tener por aquí. Entonces, es un proyecto que utiliza las nuevas tecnologías, es un proyecto que con los datos se hace ciencia bastante básica, pero que tiene una componente muy, muy importante de salud pública y por lo tanto de impacto social y de aplicación, y es lo que hace que al final la colaboración ciudadana con la ciencia y la administración pública, pues estemos generando un espacio de colaboración que no se podía conseguir sin las herramientas ciudadanas. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a entrar ya en temas que nos interesa mucho, mucho a todos. Sabemos que en la última década ha habido mucho cambio, pero desde esa posición de Ibercibis con esa visión 360, ¿cómo está la ciencia ciudadana en España? A mí me gusta decir que España es uno de los mejores países que hay para hacer ciencia ciudadana. Siempre hay cosas que mejorar, pero nosotros que estamos ejecutando el observatorio junto con toda la comunidad que participa en el observatorio, tenemos más de 300 proyectos de ciencia ciudadana registrados, de todo tipo, por ejemplo, en la plataforma europea de ciencia ciudadana, España es el país que más proyectos de ciencia ciudadana tiene registrados ahí. Por ejemplo, España también fue el país que más proyectos de ciencia ciudadana se financió en el anterior programa Marco, en H2020, que es el programa Marco donde uno presenta sus proyectos y se concentra. España fue el país que más proyectos de ciencia ciudadana hizo, seguido por el Reino Unido. Y además España, después del mundo de los ajos, aunque tiene una gran tradición en ciencia ciudadana, en investigación en ciencia ciudadana, después de Estados Unidos del mundo de los ajos y después de China, España es el país con más investigación en ciencia ciudadana, tanto en proyectos científicos que han usado la ciencia ciudadana, como en investigación sobre la ciencia ciudadana. Entonces, por un lado está la parte de ejecución de proyectos, que España es uno de los mejores países europeos, y por otra parte está la parte científica, que además estos proyectos europeos, todos estos proyectos acaban en investigación científica real, lo cual es muy bueno. Además, España también tiene su propia convocatoria de ciencia ciudadana, que siempre es mejorable, pero bueno, tiene una convocatoria que financia FECID, que ya lleva desde 2019, si no me equivoco, financiando proyectos de ciencia ciudadana, yo creo que en general es una situación muy buena. Y por último me gustaría decir dos cosas importantes. Se hicieron planes de fomento a la ciencia ciudadana a nivel nacional, 2017, 2018, 2019, ahora está el grupo motor de fomento a la ciencia ciudadana desde el Ministerio de Universidades. Y además hay dos leyes, la estrategia nacional, la estrategia de impulso a la ciencia, a la tecnología e investigación, que se recoge a la ciencia ciudadana, como habéis comentado, se recoge como un eje principal, y en la LOSU, que también ha comentado, buscando esta parte de, de alguna forma, que el conocimiento sea co-creado, que no sea únicamente una transferencia de la universidad hacia la sociedad, sino que la universidad junto con la sociedad en su conjunto co-creerse ese conocimiento, olvidarnos un poco de esta transferencia y tratar de unir más la universidad y la ciudadanía. Pues entonces, esta ley, yo creo que, además lo comentó el ministro en alguna ocasión, esta ley recoge este espíritu de crear de forma conjunta este conocimiento y tratar de superar un poco esta parte de transferencia en la que los expertos transfieren el conocimiento a la ciudadanía y ir más a esta parte de aprovechar todo el talento de la sociedad, que luego insistiré sobre esto, pero hay expertos no profesores en la sociedad, pues aprovechar todo este talento que esté repartido para juntos crear el conocimiento y tratar de que la universidad esté mucho más cerca de la ciudadanía. ¿Hay algún área de conocimiento que tenga, que sea más propicia? Tradicionalmente ha habido biodiversidad, ha sido uno de los grandes campos en los que la ciencia ciudadana hay una gran tradición. Astronomía, astrónomos amateurs, están haciendo descubrimientos, grandes descubrimientos científicos y hay una enorme tradición en la astronomía amateur. Ellos le dicen pro-arms, bueno, no sé. Pero bueno, ahora actualmente, en casi cualquier campo de la investigación te encuentras ciudadanos, ciudadanas que tienen un gran conocimiento y que aportan bastante a este progreso científico. Muy bien, muchas gracias, Fran. Y el panorama iberoamericano, Karen. Obviamente esto debe ser una pregunta que trataré de responder de la forma más cercana a partir de un ejercicio que hicimos en el 2020, nos la hicimos también cuando conformamos la retira, ¿qué realmente estábamos conociendo como ciencia ciudadana en la región y qué estaba pasando y quiénes se identificaban bajo esa bandera? Conformamos un grupo de trabajo de 22 investigadores de diferentes disciplinas, desde el tema de biología, ecología, como comentaba Francisco, que es como la fuerza más grande que tiene en este momento ciencia ciudadana, pero también investigadores de ciencias de la información, bibliotecología de toda la región y empezamos a hacer búsqueda a partir de información secundaria para poder generar ese primer panorama. ¿Qué encontramos? Una de las cosas que nos pareció interesante y encontramos más de 30 términos con los cuales podríamos decir que se reconoce ciencia ciudadana en la práctica en la región y uno de esos términos o de los tres términos que más reconocemos es investigación-acción, acción participativa y monitoreo o monitoreo participativo y comunitario y dentro de esos otros una diversidad que alberga, digamos, cuando hablamos de ciencia ciudadana, ese gran término o cuando hablamos de ciencia participativa y fue muy interesante para nosotros porque además junto con esa diversidad de términos también encontramos toda una diversidad de campos de conocimiento principalmente encontramos 685 iniciativas documentadas. Tuvimos el reto que como comentaba Luis García en nuestra charla inicialmente fue buscar en información secundaria en bases de datos que no son las más reconocidas a nivel global. Nosotros en la región seguimos sin estar publicando por supuesto en inglés sino publicamos en español y eso hace que nos publiquemos en bases de datos que son alternativas a no las principales y la búsqueda de información hace que también sea un poco más complejo encontrarlo pero eso nos permitió mapear principalmente a partir de literatura gris 685 iniciativas más del 80% de ellas concentradas entre biología, ecología y conservación que es buena parte de lo que la ciencia ciudadana hoy se enfoca. Una de las partes que nos pareció muy valiosa identificar es que la mayoría de esas iniciativas son locales o subregionales y eso qué quiere decir y ahora que Aitana y lo estuvimos conversando ampliamente ayer qué quiere decir en la práctica cuando la mayoría de esas iniciativas que estamos haciendo en el territorio vienen de esa escala y es la implementación de esas iniciativas en la realidad y la sostenibilidad de la ciencia ciudadana a largo plazo. Porque si estamos pensando que son las comunidades y son los investigadores locales los que están principalmente movilizando la ciencia ciudadana o la ciencia participativa en la región pues se enfrentan con muchos retos a la hora de sostener esas iniciativas de mantener las infraestructuras tecnológicas asociadas a ellas y uno de los retos más importantes que estamos teniendo en la ciencia ciudadana en la región es realmente la integración de los datos y la información y el conocimiento que se generan en esas iniciativas en la toma de decisiones en los sistemas de información oficiales que se tienen en los gobiernos. Poco parte de toda esta realidad es lo que viene a ser el acuerdo de Escazú al llamado que estamos haciendo en este momento de reconocer que el conocimiento que estamos generando a través de la ciencia ciudadana y que se ha venido generando por lo menos en la región desde los años 60 fuertemente gracias a la investigación acción participativa y a estas corrientes que en la práctica han venido desarrollándose es que se validen esos datos es que esos datos entren a ser parte del flujo de decisiones y que con esa información no solamente la validación y el reconocimiento del trabajo local que se está haciendo también venga todo el soporte al desarrollo de esas iniciativas. En este momento hay un crecimiento importante en la región de una iniciativa importante aparte de todo lo que es biología ecología y conservación que es el que ha marcado fuertemente y principalmente asociado a los países que están en la Amazonía si buscamos en iniciativas están fuertemente concentradas ahí y todo lo que tiene que ver con gestión de recursos naturales y gestión de recursos hídricos por supuesto por toda la digamos la importancia que tiene este ecosistema pero de la mano con eso y más recientemente se han venido desarrollando iniciativas de monitoreo de calidad del aire por ejemplo entonces monitoreo ¿por qué? porque nos estamos dando cuenta que las infraestructuras que tenemos científicas convencionales o las estaciones de calidad del aire o las formas de monitorear el aire en la región por las fuentes oficiales son muy limitadas a la hora de poder mapear la realidad que tenemos así que muchas organizaciones locales están empezando a movilizarse a partir de dispositivos do it yourself infraestructuras de bajo costo poder generar esos datos en este momento hay una corriente importante que se está dando de ciudadanos movilizando esas infraestructuras pero por supuesto con la misma ilusión con la que vemos esos desarrollos de ciencia ciudadana en la región vemos los retos que se les están presentando a la hora de mantenerse o de ser escuchados dentro de las estancias para la toma de decisiones a la hora de gestionar un plan de calidad del aire a nivel local o a nivel nacional dentro de ese mapeo como les comentaba que otros hallazgos importantes tuvimos aparte del número de iniciativas que ya vemos que están de la distribución que básicamente es local y es regional en países como Argentina Portugal y Chile fue donde encontramos sobre todo iniciativas que tienen una cobertura más nacional que no está tan concentrada local y eso yo creo que también va con la evolución que se está dando de la ciencia ciudadana y el reconocimiento vas bien es que me emociono me toca entonces el reconocimiento que se va dando y que se van creando proyectos que ya van gestionados desde otras instancias aparte de las comunidades entonces esto está también está sucediendo de la mano nosotros dentro de la red lo voy ya dejando ahí lo que estamos buscando es movilizar equipos de trabajo que puedan realmente empezar a generar cohesión entre esas iniciativas locales porque creemos que es una de las estrategias para que efectivamente la ciencia ciudadana pueda ganar una visibilidad en las instancias que está buscando cuando creamos la red lo que buscamos era conectar personas para poder realmente visibilizar e impactar la toma de decisiones en ciencia ciudadana pero para eso lo que necesitamos es que todos los que están trabajando localmente subregionalmente puedan conectarse porque de forma aislada es mucho más complejo en este momento dentro de la red tenemos un grupo gestor un grupo de comunicaciones y estamos movilizando a que se creen grupos de trabajo regionales para hablar de las diferentes temáticas tenemos una página web un foro que está abierto es ciencia participativa punto net y esperamos en las próximas semanas ya hacer el lanzamiento oficial hago un pre ahora hicimos una alianza con la red brasilera de ciencia ciudadana la red brasilera de ciencia ciudadana hizo la adaptación de una plataforma global y los invitamos porque próximamente en la plataforma civil se puedan empezar a registrar las iniciativas de ciencia ciudadana de la región y empezar a poder mapear de una forma más integral esto gracias muchísimas gracias Pilar desde tu experiencia ¿cuáles son los grandes retos que debe afrontar la ciencia ciudadana? bueno es una pregunta muy difícil que no me atreveré yo a intentar contestar por mí misma pero bueno yo apuntaría sobre todo la necesidad de algo muy compartido con lo que llamamos ciencia tradicional para diferenciarla y es simplemente hacer buena ciencia hacer buena ciencia yo creo que no tiene que llegar el momento en el que dejemos de reivindicar esa otra manera de hacer ciencia y simplemente defender los resultados de lo que se está haciendo porque es buena ciencia y yo creo que ese al final tiene que ser el objetivo de cualquier práctica científica independientemente de cómo la denominemos en este caso creo que hay que sacudirse complejos y no hay que intentar aproximar tanto la práctica de la ciencia ciudadana a la de la ciencia tradicional por ejemplo cayendo en el productivismo científico al que sabemos que ha llegado la ciencia tradicional vemos también cómo se ha disparado el número de publicaciones de artículos científicos sobre ciencias ciudadanas eso por una parte es una buena señal porque significa que bueno esa forma de trabajar es cada vez más robusta y está cada vez más presente en los medios de difusión científicos tradicionales pero no deja de ser también una señal de que quizás nos estamos empeñando en obtener un tipo de resultados que son más propios de la ciencia tradicional que de la propia ciencia ciudadana estamos queriendo academizar si se puede decir así algo que no debe ser puramente académico y lo señalaba muy bien Frank entonces yo creo que partiendo de que al final se trata de hacer buena ciencia y evitar caer en esas malas prácticas casi a las que se puede llegar por un complejo de inferioridad yo tengo que parecer que hago ciencia cuando hago ciencia ciudadana es que la hacemos no hace falta llegar a esos comportamientos yo diría que ahí hay un reto fundamental y es que tenga la capacidad de escucha suficiente para atender las necesidades no solo de colectivos y movimientos sociales que están organizados y están buscando esas colaboraciones con grupos de investigación o con colectivos científicos para avanzar en soluciones reales a problemas que enfrentan en su día a día sino incluso para marcar la agenda política hay colectivos de ciencia tradicional que ya están consiguiendo esto y creo que sería un paso importantísimo que los resultados de proyectos estén financiados o no hayan surgido de la academia o de la propia ciudadanía da igual pero que están teniendo resultados muy potentes y que deben entrar necesariamente en la agenda política yo creo que ese sería bueno un reto fundamental lo es para la ciencia pero creo que lo es de manera más específica para la ciencia ciudadana porque yo creo que ahí tendrá su puesta de largo cuando realmente en el parlamento se esté debatiendo no solo sobre resultados científicos académicos sino también sobre resultados producto de metodologías de ciencia ciudadana tiene la capacidad de mejorar los diagnósticos tiene la capacidad de facilitar la deliberación tiene la capacidad de consensuar soluciones y en definitiva ahí no estamos hablando solo de ciencia sino que estamos hablando de política y creo que ese espacio todavía hay que ganarlo mucho más se ha ganado en parte pero creo que ese es otro de los retos pendientes y por último me atrevería a señalar el que tiene que ver con la gobernanza porque estamos diciendo que partimos de que el conocimiento la ciencia es un bien común y eso significa entre otras cosas que se tiene que gestionar desde la colectividad sabemos muy bien cómo funcionan nos gusten más o menos la jerarquía académica y científica están perfectamente organizadas pero hay que creo que conformar distintas maneras de gobernanza de la ciencia ciudadana y sobre todo no atraparla en las formas propias de la academia sino precisamente dejar que sea la ciudadanía los colectivos sociales los movimientos sociales los que establezcan son las reglas del juego de cómo hacer ciencia ciudadana de sobre qué temas trabajar de cómo abordarlos y de cómo lograr que esos resultados tengan impacto así que creo que ese tema si estamos hablando de colectivizar la ciencia es también un reto pendiente muchas gracias muchas gracias Pilar bueno el camino tiene sus curvas ¿no Frank? hay cuestiones peliagudas cuando uno empieza a trabajar en el ámbito de la ciencia ciudadana cómo se pone se refleja de una manera clara y notoria la participación de las personas que están con los ciudadanos científicos que están en los proyectos cuestiones de ética en el tratamiento de los de los datos yo muy unido a lo que a lo que ha comentado Pilar me gustaría decir cuatro puntos que me preocupan bastante y que a veces realmente cuando me echo a la cama digo esto no estoy convencido del todo uno es el que está muy relacionado con lo que ha dicho tú pero es un problema el problema de generación de conocimiento cuáles son los fundamentos que operan que la ciencia ciudadana genera ese conocimiento científico y a veces tengo la sensación de que tratamos de que esa generación sea diferente de la ciencia tradicional no estoy hablando de si hay que hacer artículos o no que ese es otro tema que podemos decir pero creo que los fundamentos en los que opera esta generación de conocimiento debería ser lo mismo que la ciencia tradicional como pasamos de las intuiciones como pasamos a una posible hipótesis o como de ahí se da un resultado científico debería ser la misma ciencia que la ciencia tradicional para que no haya dos ciencias diferentes o ciencia happy que se hace hacer ciencia realmente y yo creo que a veces la ciencia ciudadana pecamos un poco en esa parte el segundo problema que lo tengo aquí apuntado un segundo el segundo problema que me gustaría comentar sobre esto es un poco la politización de la ciencia creo realmente que bueno ciencia y política son dos cosas diferentes aunque realmente se complementan bastante pero en la política hay un comentario ideológico que es normal que esté muy bienvenido cada uno tenemos nuestra ideología perfecto pero es un problema cuando esta ideología permite un debate sosegado calmado etcétera y tengo la sensación no sé si en comunicación de la ciencia pasa lo mismo pero tengo la sensación de que en ciencia no en ciencia ciudadana en ciencia normal estamos demasiado politizados estamos demasiado ideologizados lo cual nos impide tener ciertos debates calmados sosegados yo creo que todo el mundo tenemos ejemplos en la academia que ciertos debates no han sido posibles y me da un poco de miedo que la ciencia ciudadana se use también como caballo de Troya para meter este componente un poco ideológico dentro de la ciencia creo que es un peligro grande el tercer punto es la parte de participación ciudadana obviamente trabajamos con con ciudadanos y tenemos que cuidarlo mucho porque es el mayor activo que tenemos la ciudadanía creo que tenemos que huir del concepto de ciudadanía no experta es ciudadanía no profesional la que participa en un proyecto de ciencia ciudadana que muchas veces o en ocasiones tiene tanto conocimiento o más en un área científica que la persona que dirige ese proyecto o el científico que participa esa parte de tratar a ciudadanía como una masa homogénea de gente que no sabe esta parte de ciencia ciudadana creo que es un gran peligro que a veces todo el mundo que hacemos ciencia ciudadana cometemos y además lo que ha comentado también Pilar lo de la parte de permitir una gobernanza de los proyectos en cuanto al proyecto de ciencia ciudadana es un proyecto abierto por lo cual tenemos que obligatoriamente permitir cierto margen de gobernanza a cada uno de los participantes del proyecto y la última cosa que voy a decir ya y ya voy muy bien y ya termino que es una parte de instrumentalización de la ciencia ciudadana que también me preocupa bastante hay muchas normalmente nosotros nos financiamos de proyectos europeos y hay muchos proyectos europeos que la ciencia ciudadana muchas propuestas que la ciencia ciudadana lo que busca proyectos de ciencia ciudadana que buscan un cambio en la sociedad lo cual me parece muy bien pero esto al menos choca un poco con la ideología o la filosofía de ciencia ciudadana de que los proyectos sean construidos de abajo a arriba que sea la sociedad la que diga qué es lo que me preocupa qué cambios quiero yo y muchas veces estos proyectos no tanto el proyecto sino el objetivo del proyecto viene muy definido de las entidades que financian entonces es algo que al menos éticamente es de las cosas que te impiden dormir que éticamente dice sí muy bien pero no estamos dejando que el ciudadano diga cuál es su preocupación en qué le gustaría investigar qué es lo que le preocupa le preocupa de su pueblo le preocupa su familia le preocupa lo que sea pero puede ser que estas preocupaciones sean algo diferente de lo que la comisión europea o el gobierno de turno tenga en su agenda entonces eso sí es el problema un poco ético de dejar espacio para que la ciudadanía también marque cuáles son sus objetivos y que estos proyectos ciudadanos estén realmente tan financiados tan financiados como estos otros proyectos más que pertenecen a un objetivo más político muy bien muchísimas gracias a partir de la experiencia de Itana que habéis hecho en Mosquito Alert que sabéis que es una referencia para todos nosotros qué sugerencias nos darías para afrontar los grandes retos que nos señalaba de alguna manera Pilar bueno es una pregunta compleja porque además yo creo que ha llegado un momento a mí me cuesta muchísimo en ciencia ciudadana no sé si estás de acuerdo separar lo que son los retos de lo que son los éxitos porque están muy muy relacionados de hecho y es una cosa que hemos estado hablando aunque la ciencia ciudadana pues más tradicional lleva muchísimos años entre nosotros la ciencia ciudadana como la estamos entendiendo ahora con nuevas tecnologías y implicada de la manera como está ahora pues también en retos sociales es muy nueva y de hecho pues las teorías de innovación nos dicen que tenemos que esperar hasta 20 años para que una sociedad entienda y asuma ciertos cambios y muchas de las personas que estamos liderando proyectos de ciencia ciudadana yo creo que nos sentimos un poco en esta situación es fácil arrancar un proyecto es fácil quizás conseguir financiación si tienes una buena idea pero después te encuentras en lo que se encuentra un proceso de innovación normal que es he destinado recursos en generar una idea en generar una comunidad pero después me encuentro en lo que se llama en innovación el valle de la muerte que es tu producto funciona pero no hay financiación estructural para mantener tu proyecto entonces ligando un poco con todo lo que habéis dicho y con mi experiencia yo creo que y eso es muy obvio pero una de las cosas que sí que he visto que está detrás de proyectos que funcionan es la perseverancia de las personas detrás y el equipo que hay detrás porque sí que es necesario demostrar constantemente que seguramente lo que estamos generando puede ser nuevo conocimiento y además puede ser útil y esto además es especialmente difícil porque como comentábamos aquí ahora con Fran pues la ciencia ciudadana es muy variable tenemos proyectos top down tenemos proyectos bottom up tenemos proyectos de generación de conocimiento muy muy básico pues por ejemplo en física cuántica pero después tenemos un boom de proyectos muy grandes aplicados entonces lo que tenemos en realidad es una capa que es la ciencia la ciencia como comentaba Pilar generamos ciencia y tenemos que generar buena ciencia pero tenemos yo creo dos capas extras una es la comunidad y otra es las infraestructuras normalmente no utilizamos los laboratorios la infraestructura de la institución sino que necesitamos desarrollar nuestras infraestructuras a toque nuestros móviles nuestros servidores nuestros sistemas de validación de datos y todo esto hace que como comentaba Pilar la ciencia está que intentamos que sea buena ciencia en realidad sea una ciencia un poco diferente y nos añade dos capas de complejidad entonces esta perseverancia de un equipo detrás de no decaer realmente creo que lo que estamos haciendo es útil para la sociedad nos genera un diálogo nuevo seguir impulsándolo y sobre todo intentar buscar muchas fuentes de financiación muy diversificadas porque hay momentos realmente difíciles para mantener estos proyectos entonces básicamente son los mismos estándares los estándares de ciencia abierta los estándares de RRI de innovación e investigación responsable pero con toda esta capa de comunidad y obviamente pues estando aquí en el foro que estamos de toda la estrategia de comunicación y participación ciudadana que hay detrás que implica que todos estos principios éticos aplicados a la investigación sean tengan una dimensión un poco diferente el dar el retorno al ciudadano el validar o intentar dar lo que se llama un fitness for use una utilidad a esos datos aunque quizás no son tan concretos tan exactos tan específicos pero son útiles para ciertas cosas muchas gracias Aitana esta es una una cuestión nada más que me gustaría compartir con el resto de los miembros de la mesa ¿qué papel juega la comunicación y la divulgación de la ciencia en el diseño en la gestión en la sostenibilidad de un proyecto de ciencia ciudadana Pilar? Bueno a mí me parece absolutamente central ¿no? yo insisto en lo de los políticos políticos todos políticos absolutamente todos los que hacen ciencia solo en su laboratorio también han tomado decisiones políticas sobre qué investigan por qué lo investigan y con qué finalidad ¿no? o sea que no creo que tengamos tampoco que rehuir ese debate cuando hacemos ciencia ciudadana y en eso el papel de la comunicación es absolutamente central sobre todo porque creo que cuando hablamos de ciudadanía en general no de sociedad civil organizada que ya sabe dónde quiere llegar que busca sus contactos que la ciudadanía tenga un buen acceso a incluso a la comunidad científica es fundamental que sepa qué puerta tiene que llamar y para eso los medios de comunicación creo que en su labor que ya hacen de divulgación de dar espacios en los medios ya no sólo al trabajo que se hace en las universidades y en los centros de investigación sino a la ciencia que se hace en la calle a la ciencia que hace la gente para que la gente sepa que eso ellos también lo pueden hacer que lo pueden hacer en su barrio que lo pueden hacer en su pueblo creo que la mejor forma de llegar al conjunto de la ciudadanía como en tantas otras cosas es a través de los medios de comunicación ¿no? no sólo de abrir esas puertas y ventanas sino también de los resultados de contar experiencias de éxito de proyectos de ciencia ciudadana que los hay preciosos bueno yo soy fanática de mosquito aler que están sirviendo para cosas que están cambiando cosas y que están haciendo que se tomen decisiones ¿no? yo creo que bueno esa palabra que no me encanta la de empoderar pero yo creo que los medios de comunicación son una pieza fundamental para empoderar a la ciudadanía y convencerles de que eso ellos también lo pueden hacer incluso también de difusión dentro de la propia comunidad científica que en muchos casos no cree que lo que ellos hacen puedan formar parte de esta manera de hacer ciencia ¿no? o sea como en tantas cosas me parece un agente absolutamente central muchas gracias Karen wow totalmente de acuerdo con Pilar en esta última en esta última parte sobre el rol que juega digamos que la comunicación en la ciencia ciudadana y especialmente yo creo que en el rol neutral que juega en un campo que sigue siendo de mucho debate y yo aquí tengo una posición muy personal sobre hablar de buena ciencia o de mala ciencia yo creo que hablamos de ciencia y la ciencia ciudadana es una forma particular es una forma de hacer ciencia al fin y al cabo que si requiere unos modelos particulares que requiere unas formas y unas infraestructuras unos mecanismos particulares pero que finalmente genera información válida y ahí el periodismo la forma en como se comunica es fundamental voy a digamos tratar de dar mi mensaje en un ejemplo muy claro Bogotá últimos 10 años problemática una de las ciudades más contaminadas en términos de calidad del aire en el mundo con una red de calidad del aire muy deficiente con muchos problemas alrededor y se genera una red ciudadana para medir ese problema porque está subestimado la comunicación jugó un papel fundamental porque al comienzo el gobierno de turno decidió invalidar completamente la iniciativa que estaba posicionando esos datos y en la medida en que quienes comunican esos ejercicios científicos pueden tomar una posición objetiva sobre qué es ciencia sobre cómo se comunica la ciencia ciudadana y puede comunicarla y posicionarla más allá de los objetivos políticos de momento fueron lo que marcaron que hoy con el siguiente gobierno esa red ciudadana hace parte de la red oficial de datos de Bogotá y esa red ciudadana está mostrando puntos críticos de la calidad del aire en una ciudad en la que antes se subestimaban asociados a serios problemas de calidad del aire en niños y en adultos entonces yo sí creo que la comunicación de la ciencia y especialmente en ciencia ciudadana es nuestro aliado fundamental para poder mostrar efectivamente la capacidad que tiene a la hora de generar datos de valor y de visibilizar problemáticas que en otras escalas y bajo otros mecanismos es muy difícil de visibilizar Aitana ya nos has dado algunas pinceladas pero ¿qué le dirías a los profesionales que están aquí que no han trabajado en ciencia ciudadana ¿cómo tendrían que incorporarse al método? Bueno primero yo creo que acotar muchísimo por dónde empezar creo que empezar con proyectos piloto es muy muy importante porque hablando de comunicación tú puedes tener una idea desde tu mundo de cristal si obviamente si es un proyecto top down y esta idea puede estar muy muy equivocada de hecho nosotros cuando empezamos creo en 2013 hicimos una aproximación totalmente dirigida a escuelas en una región muy concreta y fue un fracaso absoluto pero gracias a que era un proyecto piloto que estábamos un poco con la mente muy abierta pues nos reconfiguramos y volvimos a salir de una manera muy diferente con una aproximación muy diferente y de hecho cada temporada por suerte el mosquito tigre cada vez menos pero es un es un problema de temporada nos permite evaluar y reinventarnos entonces creo empezar pequeño empezar concreto y realmente reevaluar continuamente tu estrategia de comunicación tu estrategia de captación de datos de validación y en realidad todo adaptarte al feedback y encontrar y encontrar también espacios de intercambio con estas personas que están participando de la manera que sea pero escucharlas una de las cosas también que nos pasó al principio de hecho teníamos una idea muy naif de recoger datos pues para ciencia pero lo que nos mandaba la ciudadanía en los comentarios era bueno a nosotros nos da igual la ciencia tenemos un problema de salud pública ¿dónde están las soluciones? entonces vimos que en nuestro caso en nuestro caso concreto no podíamos tener una aproximación solamente desde la academia teníamos que contar con la colaboración de la administración pública y es este reinventarse que diría Muchas gracias Fran ¿qué les dirías a la gente que se quiere lanzar sobre todo si hay la gente aquí somos todos tremendamente jóvenes hasta los de la fotografía de hace un momento pero la gente más joven que está pensando en serio acercarse a la ciencia ciudadana ¿qué les dirías? Yo un poco lo que ha comentado que se puede fallar no pasa nada por fallar hay que lanzarse hay que empezar con un piloto con una prueba con un grupo de amigos que quieres hacer un proyecto empiezas fallas vuelves a aprender no reinventas la rueda hay un montón de esta fundación descubrió en Andalucía Ibercís para echar una mano hay un montón de instituciones que te pueden echar una mano a lanzar tu proyecto hay un montón de documentación os podéis acercar allí la LOSU va a intentar o va a tratar de hacer que la ciencia ciudadana esté dentro de la formación y de los créditos reconocidos dentro de la parte investigadora yo creo que también será un apoyo para los investigadores que están empezando sobre todo que aprendan que hay un montón de documentación hay un montón de gente que puede echarte una mano y que no están solos cuando quieran hacer un proyecto y que traten con mucho respeto a la ciudadanía que no es como tener un ordenador que tú coges un supercomputador pagas tus horas CPU calcula y te devuelve esto es otra cosa son personas que tienen que cuidar y que tienen que responder a la ciudadanía y lo que habéis comentado tratarlas con un poco de con mínimo de respeto y de ética para que ellos también sean parte del proyecto que tú quieres lanzar Muy bien muchas gracias bueno pues nosotros los que estamos aquí estamos firmemente comprometidos con apoyar una red de ciencia ciudadana de entidades que promueven la ciencia ciudadana sabemos que FECID está en ello y os lo agradecemos y os pedimos que deis paso adelante porque realmente es muy necesario bueno sabéis muchos de vosotros ya lo sabíais pero hemos hecho un repaso por cuál es la situación de la ciencia ciudadana qué retos tenemos que afrontar en qué marrones nos tenemos que mover y saber navegar algunas buenas prácticas qué papel tiene la comunicación pues ya somos todo oídos a qué preguntas nos queréis hacer podéis levantar la mano ¿lo sabíais todo ya? hola uy Dios mío esto se escucha un montón ahora mejor creo estoy aquí arriba levanta la mano arriba del todo por donde está bajando la chica con el micrófono muy bien preséntate por favor hola yo soy Adelina y vengo de la delegación del CSIC en Andalucía os quería hacer dos preguntas en relación a lo que habéis estado contando creo que se ha hablado o se ha visto bastante claramente en la mesa que hay como dos tipos básicos de proyectos de ciencia ciudadana los impulsados desde arriba o desde la academia y los que están más bien impulsados desde abajo quería preguntaros cuál creéis que es el tipo dominante en España y si es el mismo que en Iberoamérica porque escuchando a la mesa me da más la sensación de que los proyectos que hay aquí escuchando a Francisco en Ibercivis son más proyectos desde la academia y que sin embargo los proyectos que tienen en la red iberoamericana son más proyectos surgidos desde la sociedad pero no sé si eso es cierto es una impresión y luego una segunda pregunta y es saber si no tenéis un poco de miedo o si no pensáis que esto de la ciencia ciudadana puede ser una moda y me explico Karen ha nombrado antes los proyectos de investigación acción a mí se me ocurren todos los movimientos de científicos activistas de los 70 que fue algo que tuvo mucho predicamento en el momento que luego un poco se olvidó y que la sensación al menos en España y que ha resurgido también en el último tiempo también por un determinado contexto político ¿tenéis un poco de miedo de que esto se vuelva a olvidar que sea una mora que pueda ser pasajera? Ya está gracias Antes de contestar voy a disculpar a Pilar Paneque que la demora de la inauguración ha hecho que o se iba o perdía el avión así que os pido disculpas en su nombre cualquier duda que tengamos se la trasladaremos y nos la contestará pero quizá Fran podrás responder Muy rápidamente a la primera pregunta en España hay proyectos de todo tipo hay proyectos boton up y proyectos top down es verdad que los proyectos financiados como se tiene que financiar una institución muchas veces son proyectos top down porque se tiene que presentar una institución y aunque la institución lo cree cree ese proyecto junto con la ciudadanía pues tiene que tiene que un poco es la institución la que coordina pero también surgen y hay convocatorias para financiación para proyectos que surgen desde la ciudadanía por ejemplo en Zaragoza había un proyecto de un barrio que tenía problemas con el suelo con la contaminación del suelo pues fueron los propios vecinos los que se organizaron propusieron el problema y se buscaron la vida para analizar el suelo y cuál es su nivel de contaminación pues yo creo que hay un poco de todo en España pero creo que bueno nos contarán mejor Karen pero creo que indudablemente en Latinoamérica hay más proyectos que surgen de la comunidad también por la forma de organizarse de un país que creo que también en Europa estamos perdiendo un poquito esta parte de autoorganización y por otro lado lo que comentabas de si es una moda yo creo que siempre ciencia ciudadana es algo que siempre ha existido y siempre va a existir se finance o no o haya apoyo institucional o no va a haber gente que usará la ciencia para resolver sus problemas tanto profesionales como gente que no es profesional de la ciencia yo creo que es algo que va a existir si o si cuente con apoyo institucional gracias por las preguntas de verdad muy interesante lo que posicionas una salvedad en el mapeo que hicimos en el 2020 que es a partir de donde te estoy tratando de responder esto con el trabajo que hicimos y es efectivamente encontramos que la mayoría de iniciativas que tenemos en Iberoamérica concentradas en los países que están en la Amazonía son de carácter de monitoreo comunitario monitoreo participativo y por ende muy asociadas a iniciativas que vienen desde la comunidad por la preocupación de la gestión de los recursos naturales dentro de sus territorios eso no quiere decir que en ese espectro de posibilidades de la ciencia ciudadana han venido cada vez más digamos que creciendo las iniciativas que nacen desde los institutos de investigación y eso se ha visto fuertemente marcado por ejemplo en Colombia y en otros países que empezamos a desarrollar desde institutos de investigación también programas que buscan realmente lo que llamamos como de arriba hacia abajo pero bueno que vienen de institutos de investigación e involucrar activamente la ciudadanía en la colecta masiva de datos eso también está y eso viene muy marcado del 2000 hacia acá gracias a la interacción tan profunda que ahora es entre ciencia ciudadana y tecnología y la dependencia digamos que tiene entonces te diría que en la región al menos en lo que sabemos las iniciativas de base participativa siguen existiendo fuertemente vinculadas sobre todo a monitoreo comunitario y se siguen desarrollando pero de la mano siguen creciendo las otras que van asociadas a la colecta de datos y estamos un poco en un reto importante ahora y es la unión entre un poco esos dos enfoques es por eso que ahora incluso se ha empezado a hablar mucho de ciencia ciudadana social o sea ya no se habla de solo ciencia ciudadana sino alguna corriente empieza a hablar de eso para empezar a unir un poco esas corrientes tanto metodológicas como conceptuales y en la práctica ahí va y sobre la moda yo te diría que probablemente y no me atrevería a decir puede que o conceptualmente Pilar lo decía el desarrollo de la ciencia ciudadana como término y como o si lo queremos llamar disciplina o campo conceptual se viene dando del 2005 2010 hacia acá con un crecimiento exponencial de literatura para entender qué es esta práctica para documentarla pero realmente que es una práctica que lleva décadas muchas décadas desde sabemos desde 1800 1900 encensos de aves entonces te diría que si lo que queremos llamar una moda un poco es lo que ahora tenemos es el volcaje de las posibilidades que las tecnologías nos están dando al involucrar la ciudadanía inactivamente en la construcción de conocimiento científico y que hoy lo llamamos ciencia ciudadana yo creo que varios países incluso muchos están haciendo una apuesta importante a estructurarlo a nivel de política para que esto tenga una mirada de largo plazo y no se convierta en un efecto momentario entonces ya vemos políticas de ciencia ciudadana en Alemania como tal además de la que tiene la Unión entonces creo que esto va sentando las bases para que esto tenga una mirada de largo plazo más allá como de la corriente del momento así que yo podría decir que ojalá ciencia ciudadana tenemos para rato con todo y los retos que hay asociados a mantenerla Muchas gracias por darte algún dato concreto hay mucha vida de ciencia ciudadana fuera de la academia en Fundación Descubre tenemos desde 2014-15 que empezamos hemos desarrollado en torno a 30 proyectos y 25 no están liderados por comunidad científica están liderados 22 por comunidad educativa 2 por aficionados a la astronomía y 1 por una asociación ecologista y hay mucho movimiento ahí Si hay tiempo yo quería añadir muchas gracias las preguntas muy interesantes y muy pertinentes sobre el tema de la moda creo que sí que ha habido un momento un poco de quizás paranoia colectiva en el sector de todo tenía que ser ciencia ciudadana si no no era valioso y yo soy una gran defensora es mi opinión particular de que la ciencia ciudadana es una cosa la divulgación científica otra la comunicación científica otra hay proyectos fantásticos de educación en escuelas y no necesariamente todo tiene que ser ciencia ciudadana ni realmente es bueno porque a veces para intentar ser ciencia ciudadana estamos perdiendo cosas que eran muy buenas creo que sí que ha habido un boom y creo que quizás nos estamos poco a poco colocando ya en el sitio de no es necesario que todo el mundo haga ciencia ciudadana y no pasa nada pero sí recordar que somos sensores andantes y de hecho creo que la academia va muy detrás de las grandes tecnológicas que básicamente su modelo de negocio es recoger nuestros datos entonces si miramos la ciencia ciudadana desde el punto de vista un poco escueto y túnel de la recogida de datos mientras existan las nuevas tecnologías y los sensores distribuidos que tenemos que tenemos actualmente yo creo que es imposible pensar en una muerte prematura de la ciencia ciudadana y ya está es lo que quería añadir si hay alguna pregunta más como vamos a estar tomándonos café por aquí y nos conocéis o llevamos azul fijaros bien en las caras pues nada contestamos por tomando el café o comiendo durante estos días muchísimas gracias por todo ha sido un placer muy grande aplausos